¿Qué me dices, guapetona? Dondeamos la manta a la cabeza y volvemos de emigrantes a Suiza. No lo digas ni en broma. ¡Qué vergüenza! ¿Dónde era? ¿Abajo? No, no, era arriba. Martin. Estás muy buena, pero no sé decir en italiano. ¿Qué te estás pasando, Martin? ¿Qué te estás pasando? ¿Te importaría meter un paquete niño en tu maleta? ¿Estás sacando dinero del país y pretendes que lo pase yo? Entonces, en cuanto llegues a Utsville, te vas directamente a casa de Marcos. ¿Me puedes llevar? Si hasta Sofía Lorenz se viene a Suiza a parir. Este doctor la atenderá muy bien. ¿Cómo? Pero si es negro. Sí, señor, soy negro. ¿Algún problema? Sé que aquí con estos tan altos y tan rubios todos somos un poco negros. Bueno, ¿y con quién se va? Si puede saberse. Juan, el montañero. Un chico muy majo y además muy sanote. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Está todavía en tu maleta. ¡Ay, discúlpame! Tu madre no sabe venir desde Ginebra. ¡Si no habla idiomas, Pilar! ¿Quién soy yo? No, madre. Tu maleta. Y no sabes dónde está, ¿no? ¡Me cago ahí! Como jodas la fiesta, te echan los lobos. Te lo advierto, ¿eh? Tu padre está fumando marihuana. Es que no fuerte. No está malo, ¿eh? Precisamente no queríamos celebrar el bautizo en España por lo mismo y medio España se viene a Ausbil, cago en mis muertos. Tranquilo.